Así lucía en febrero el municipio puertobarino, cuando de a poco se acercaban los primeros automovilistas para renovar su permiso de circulación. Pero como buenos chilenos, a última hora llegó gran cantidad de público para hacer este trámite. La imagen es de este lunes por la mañana, día en que venció el plazo para pagar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, así dice el refrán que describe en pocas palabras esta característica tan chilena de dejar los trámites para última hora. Si no, que lo digan los puertobarinos, que durante todo el día de este lunes tuvieron que esperar largos minutos para pagar el permiso de circulación, cuyo plazo vence precisamente hoy día. Hemos avanzado, pensé que iba a ser más lento. Por dejación, como buen chileno. Siempre último día, tenemos que marcar la pauta. Último día, como buen chileno. ¿Por? No, por dejación no. Como último día, para que nos recupen la plata tan pronto. El último día, buen chileno. Dejación de uno nomás. No va la tensión, bueno, todavía no estamos tendidos, así que no sé cómo es la tensión porque no llegamos a la caja todavía. Pero, ¿la fila ha sido expedita? Sí, no, vamos ahí. Tenemos al menos una hora aquí para esperar, así que es lo que hay, no. Este lunes finalizó el plazo para pagar el permiso de circulación. Y hasta la medianoche está disponible también el centro de pago virtual a través de internet. Solo debe ingresar a la página ptovaras.cl y pinchar en permiso de circulación online, donde podrá pagarlo con tarjeta de crédito o de casa comerciales, en tan solo un par de minutos. El municipio portobarino espera que este año sean 9.000 los vehículos que cancelen su permiso en la comuna, cuya recaudación va en un 37% a las arcas municipales y el restante al Fondo Común Municipal.